Bueno gente, vamos a jugar al Grapplers Galore, un juego que tiene como una mezcla entre Gang Beasts, quizá un Human, pero no sé, no estoy del todo seguro. Sé que tiene que ver con ganchitos, así que vamos a ver qué sale de esto. Uuuuh, se puso. Lucha, ¿contra quién? Si no hay nadie. ¡Es Ataco Titan, pa! ¡Es Ataco Titan! Sí, sí, sí. ¡A puta madre! ¿A quién maté? ¿A quién maté? Lichita, lichita. ¿Entonces yo soy del azul? Yo estoy con Gaby, entonces. Uy, ¿a quién puse? ¡Uy! Alguien me está cagando a tiro, loco, ¿eh? ¿Qué le pasa? Yo, yo, yo. ¿Cómo se dispara con el espacio? No, con la F. Con la F, con la F. ¡Ah, me dispara con la F! ¡No tengo arma, boludo! ¿Qué? ¡No, me quedé sin mal! ¡Baaaaaah, boludo! ¡Boludo! ¡Está buenísimo el mapa! ¡Ay! ¡Ya es tu mapa, boludo! ¡Sí, sí! Igual este, hay otro, tres mapas, ¿eh? ¡Ay, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me mata! ¡Eeeeh, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Uy, no me lo hago, boludo! ¡Pero no entiendo cómo pegarlo, boludo! ¿Dónde van los tiros? ¡Cuanta F! ¡Es muy buena, alguien! Yo apunto con el puntito central, boludo. Sí, yo también, pero no pego nunca. ¡Ponte, ponte, ponte, ponte la mira del monitor, wey! ¡Campio que si el PJ se está moviendo, que va a volver a la mano! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Inútil! ¡Carajo, wey, esto! ¡Pero! ¡No veo! ¡Spider-Man! ¡Vamos, vamos, Romero! ¡Atá con Titan! ¡Bum! ¡No veo nada, amigo! ¡No veo nada, amigo! ¡Ay, me traigo! ¡No voy a matar a los otros dos, wey! ¡Y este! ¡Ay, no! ¡Blaco! ¡Uh! ¿Qué te pasa? ¡El arma! ¡Oscar! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Wah! ¡Wah! ¡Casi me ha quedado! ¡No, amigo! ¡Te juro, no puedo matar a nadie! ¡No entiendo! ¡Ay, ayuda! ¡Te he hecho yo, wey! ¡Te he hecho arma, wey! ¡Aparte hice 30 bales! ¡No tengo arma, no! ¡Tiré 10, boludo! ¡Y no tengo más! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, Luis! ¡Me cagaste, Luis! Lo siento, pero... ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Al primero que vea, wey! ¡Al primero que vea, wey! ¡Se comió un granadazo! ¡Bandit.camp! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Rommel, somos equipo! ¡Pedazo de retrasado mental! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No me pueda! ¡No es por el color del personaje! ¡No, somos todos mismos con otros! ¡Ahhh, boludo! ¡Uhhh! ¡Con razón no podía matar a nadie! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mirá que le dije como 5 veces! ¡Eh! ¡Con razón le disparaba a Tichy y no le quitaba vida, wey! ¡Con razón, ahora sí! ¡Boludo, es re fácil! ¡A mí no! A mí no, pero no que dispares a mí y el retrasado. ¡No! ¡Y tres! ¡Ay! Vene a una joven voleo Vene a un Javier Para para no tengo arma ahora no se vale loco Espera Ticho se pone más Ven a acá vene acá Ven acá MoGolico Ven aquí pero a ven ven Se me rompio Gaby Ven men men No 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 lo quiero Lo quiero Alli esta No matalo Estoy vivo estoy vivo yo Te parti la boca Ponelo Gracias Gusti por eso Gusti me robó el arma Ay hijo de mi puta Vamos Ganó el azul Pará boludo Empecé matando los compañeros Arranque tarde y hice casi mas punto Ahora que el equipo se va a acabar No pará somos 4 contra 2 No se rubio Como se cambia equipo Venga 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 Yo me paro de manos con todos dale Soy yo inutil Ay no me quedé sin morirse un justo Igual te parti la boca Que me segui Gil Te estaba matando boludo Ehhhh Me toco un arma brother No moriste Jajaja Te meti era un chiste Oscar 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 Nos vamos a hacer una salsa de 4 quessssos Jajaja Napiksh 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 Te salvaste eh Buenage Ufff No la que es una poronca es la minibuna No Agarro la espalda el otro Tomate No yo tengo arma boludo Buenage Me escapo Se atira todo Uff No 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 Highlight boludo Alto juego boludo Alto juego boludo No se muere el chip Jajajaja Muegaso boludo Si esta muriendo Buu puu No me muere con la caia Tengo un sindrome Feliz dia Feliz dia No encuentro a nadie amigo, donde estan? No estoy muy bien una La verga el arma láser Esta buena, mata casi de una Si la pegás bien Pero ramé traposo Se me movió No pato Uy boludo Mentira mentira es chiste chiste grupo Chiste chiste Menos mal que tuvimos platinados los spiderman Buenas Uy boludo Uff No se me voyo Buenas Es una verga el machete Es re complicado encima pegar con el machete Buaa 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 Estaba re sorprendido Que mataste? Como el gaplau Como el gaplau El gaplau Le engancho a vos Sigue, sigue, sigue No tengo arma Buenas Me quedes sin bala api Te puedo pegar Oscar 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 Buenas Buenas Toma No Volaron a la mierda Estaria bueno que te degan nuclear igual no? Re copado Uy que bueno que soy Daña arma Queme Buenas Buenas Para para me cae No 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 tengo arma No se ole Buenas Ata con titan Te caes Te caes Ay Tranquilo por fuerte los pido Moriste? No ¿Serio? Si ¿No me salió? ¡Pum! 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 Me quedé sin malas Buenas No, es miedo eso Te sigo, Gaby, dale, te sigo ¡Pero pelotudo! ¡Pero yo te seguía, boludo! Es que no sé con qué me toque, boludo ¡Uy! ¡A Oscar! Salí volado, boludo ¿Ese fue Oscar el que murió? Vi quién entró, boludo ¡No! 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 ¡Luchito! Tu hice la de Oscar Che, Stalker no está ¿Estás jugando? Ah, bueno Ven acá, Ticho, que me mataste hace rato ¡Hue de puta, no! Amigo, como tené con la barrita Grifo y sé que eran mis compañeras Mi compañero, boludo Amigo, 17-3, boludo Medio hora persiguiendo Buenas Buenas Después el C-O-T, dale Bueno, somos Pato, Tincho y yo, eh Y falta entrar Cerito Buenas No, Cerito está conmigo Buenas 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 Uh, perdemos Me la devolví, boludo ¡No! ¡Oh no! ¡Chito! ¡Ay! ¡Ey! Tranquilo ¡Ojo, Javi! ¿Pero quién era el hede que se me enganchó? ¡Yo! ¡Ah! ¡Vos me hiciste caer cuando te enganchaste en anterior, pelotudo! ¿Te toquea? No, pero podes engancharte cuando te me enganchó yo Estuvimos con Oscar andando media hora así, boludo Agarradito Agarradito Contrable Vanash ¡Api, Mir! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! La hora de media hora huyendo de uno y me cae otro mogólico, brother Igual te iba a matar, Romelette, te estaba recibiendo ¡Qué grande apuntazo, amigo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Uy, Api te partí la boca, eh! ¡Ay, Api! ¡Ay, Api! Tomo, el creativo ya sabe que vas a ver ¡Ay, Api! ¡Ay, Api te ha muteado, Api! ¿Eh? ¡Uh, te partí la boca! ¡No, te traeja, te traeja, te traeja! ¡Aquita! ¡Mira esta! ¡Uh! Es que tenía el sniper, bro Es re duro, ¿no? Oscar, ¿no? ¡Ay! ¡Otro, otro tocadito! ¡Otro tocadito! A ver, aquí tapado ha tocado ¡Uh! ¡No! ¡Casi agarra la vida, te maté, hijo de puta! ¡Vení, Oscar! ¡Vení, Oscar! ¡Vení, Oscar! ¡Vení, Oscar! ¡Vení, Oscar! ¡Vení, Oscar! ¡Ayuda! ¡Oscar, vení! ¡Api! ¡Oscar! ¡Toma, Oscar! ¡No, boludo! ¡Lo hice p***, boludo! ¡No, pero pará, ese! ¡No, no! ¡No, boludo! Este p*** está enfermo Me dice, Víctor, ayer quise acariciar a mi sobrino en la cabeza y mi hermana me dijo que p*** que nazca ¡No! 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 No, no lo entendieron Lo llevaron por un lado, por otro lado que nada que ver Yo lo entendí Va por el lado del armado No, no te peguen, me explicas, boludo Que quise acariciar a mi hermano Que hay muchas veces que se ve como mierda No te peguen Acá está, Oscar ¡No! Yo no entendía nada A cualquiera que le disparé a Api No le quité vida Le disparé a Pato No le quitaba vida Le disparé a Ticino No le quitaba vida Le disparaba a Gaby No me quitaba vida Y él sí me quitaba vida a mí Bueno, voy a seguir jugando español Bueno, chicos, estuvo bueno, boludo Yo te calé ¡Eh, boludo!